Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Alguna vez has sentido la presión de hacer ciertas cosas que se supone que deberías estar haciendo en esta etapa de tu vida? Por ejemplo, hay muchas personas que alrededor de los 30 empiezan a sentir esa presión por encontrar una pareja para casarse y para formar una familia. O quienes una vez que terminan su carrera universitaria creen que es indispensable luego luego tener un trabajo estable para poder construir su futuro. A veces puede parecer que lo que vamos a vivir ya está determinado y dictado por alguien más. Es como si tuviéramos una lista que debemos ir tachando poco a poco mientras logramos ciertas cosas. Y una vez que las logramos, toda nuestra atención se debe enfocar en ese siguiente elemento a tachar en la lista. Pero hoy te quiero invitar a que cuestionemos esto un poco. A que nos hagamos las preguntas necesarias para encontrar cómo es que realmente queremos que se vea nuestra vida. Primero te quiero preguntar, ¿cómo se ve tu vida ideal? Date chance de soñar en este momento. No dejes que la lógica te haga limitarte. Piensa en el tipo de trabajo que sueñas con tener. Piensa en dónde te gustaría vivir y con quién. Piensa en cosas como si quieres vivir en pareja e incluso si realmente quieres o no tener hijos. Trae a tu mente todos esos sueños que alguna vez te han visitado. Y imagina cómo se vería tu vida si los hicieras realidad. ¿Cómo te sientes cuando piensas en todo esto? Seguramente te sientes increíble. Y es que cuando conectamos con esto que realmente queremos, nuestro cuerpo y nuestro corazón responden de una manera hermosa. Seguramente te sientes increíble. Y es justo ahí donde se encuentra el poder de crear tu propia vida. De perseguir tus propios sueños. A lo mejor nos puede llegar a dar un poco de miedo salirnos de ese molde que sentimos que se hizo para nosotros. Pero es que si nos quedamos ahí adentro, solamente estamos limitando nuestro crecimiento e incluso nuestra felicidad. Te voy a poner otro ejemplo. Hay muchas familias en las que la mayoría eligen perseguir la misma carrera profesional. A lo mejor hace muchos años el bisabuelo empezó un despacho de abogados. Y todos los hombres de la familia han seguido el mismo camino. Entonces cuando llegue el momento de que tú escojas una carrera, recibirás muchísima presión por estudiar leyes por parte de tu familia. Puedo entender que la idea de seguir lo que ya se considera una tradición sea bastante tentadora. Y que la idea de romperla también pueda dar mucho pánico. Pero estos son los momentos en los que hay que preguntarnos qué es eso que realmente nos hará felices. Más allá de cumplir con las expectativas de otras personas. Puede ser que seguir esta lista de cosas que hay que ir logrando en la vida te brinde seguridad y comodidad. Pero yo te quiero invitar a que escribas tu propia lista. Una que realmente te emocione y te ilusione. Una que te motive a levantarte de la cama todos los días. Y que sea tu motor en días difíciles. Y te voy a adelantar una cosa. Hacer esta lista y proponerte realmente seguir tus sueños no va a ser tan fácil. De hecho puede resultar un tanto incómodo. Salirte de tu zona de confort siempre lo va a ser. Pero te aseguro que lo que recibirás a cambio vale toda la pena del mundo. Empieza esa lista hoy. Date permiso de soñar y de imaginar. Y deja que todos esos sueños sean tu guía. Y ojo, si tu lista se parece a la que sientes que el mundo hizo para ti, no tiene nada de malo. Si realmente te quieres casar a los 30 o dedicarte a las leyes como el resto de tu familia, está perfecto. Solamente asegúrate de que sea porque realmente lo quieres. Que tengas un gran día. Esto es Despertando Podcast en colaboración con EICAST.